Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda clase acerca del proceso de exportación. Es el video 2 donde vamos a hablar de la preparación que es el desarrollo de producto. Ustedes, si todavía no están inscritos en este canal, hágalo ahora, se inscriba y también clica en la campanita y todos los jueves tú vas a recibir un video nuevo para ayudarte a prosperar en tu carrera profesional dentro del comercio exterior. Asiste el video hasta el final. Muy bien amigos, este es el segundo video de esta serie. En el primer video hablamos de la parte inicial que es la negociación del negocio de una forma general. Y ahora tú tienes que pensar en preparar el producto. La preparación del producto debe observar algunas fases bien interesantes. Número uno, la parte de atender las regulaciones para aduana. ¿Y por qué? Porque hay varios tipos de regulamentaciones aduaneras. Imaginemos que tú estás exportando alimentos. Y en la parte de alimentos hay las regulaciones sanitarias y fitosanitarias. Las fitosanitarias tienen que ver con alimentos y agro, ¿no? Produtos agroalimenticios. Estas regulaciones fueron creadas por la ONU y los países tienen que atender esas regulaciones. Entonces, por ejemplo, digamos que tú exportas camarón como Ecuador exporta Brasil. A veces se toman años hasta que Brasil, el Ministerio de Agricultura brasileño, apruebe el producto para que entre acá. Y esa es una manera de controlar las plagas, ¿ok? Entonces, tú tienes que ver, número uno, eso. Hay productos que no tienen ese tipo de cosas. Normalmente, los productos textiles no tienen eso, ese tipo de regulamentación. Y hay otra cosa interesante que también tiene que ver con regulaciones. Las barreras o los aranceles. Hay dos tipos. Barreras arancelarias, que tienen arancel impuesto. Y las para arancelarias, que son las no tarifarias. ¿Y qué viene a ser eso? Por ejemplo, tú tienes que saber si tu producto necesita licencia de importación previa. Esa es una manera de controlar la entrada del producto, saber qué producto está veniendo. Ahora vamos para las características de calidad del cliente. Entonces, tú tienes que saber si atienden las características de calidad requeridas por tu cliente. Por ejemplo, mercado textil. Tú tienes que saber, por ejemplo, si el peso de la tela atiende. No solamente el diseño, la parte visual de la tela. Pero si las características de esa tela, como resistencia de la tela y otras más, atienden la necesidad de tu cliente. Ahora vamos para la tercera parte. Preparación de muestras. La primera venta es la muestra. ¿Por qué? Porque si la muestra no atiende las regulaciones, también no entra en el país. Muchas veces el negocio se termina en el proceso de muestras. Y si él pasa en aduana y después llega al cliente y el cliente no está contento con las características, también no se concreta este negocio. Muy bueno. Ahora para terminar la cuarta parte, tú tienes que ver si. Después de todo eso, si hay costo, beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Margen. Margen de contribución. Si el costo, beneficio está competitivo con el precio que el cliente desea pagar, el negocio se concretó. Entonces, el producto, todo eso entra. Regulaciones aduaneras, características de calidad del cliente, preparación de muestras y costo-beneficio para saber si vale la pena. Si esa operación va a generar margen de contribución. ¿Ok? Entonces, así tú terminaste la segunda parte del proceso. En el próximo video, nosotros vamos a hablar acerca de la producción y despacho, que es fundamental. ¿Ok? Entonces, si te gustó este video, deja un like acá. Visite nuestro website aceleratexport.com y nos vemos en el próximo video. Saludos, sucesos a todos. ¡Gracias!